La Vida de la Boda La Vida de la Boda La Vida de la Boda Cuando me dijeron del viaje este, bueno, dije, qué suerte juntarme con mis pares, con mis compañeros, algunas personas, algunos actores ya los conocía, digo, qué lindo y además que nos tomemos Tenemos el tiempo para nosotros, para estar juntos. Me parece fantástico esto. Y esto por supuesto se lo tenemos que agradecer a Sagay. Sagay que es quien piensa en nosotros, en los mayores. Por fin alguien piensa en los mayores. Nuestra ciudad es una de las más antiguas de la Argentina. Aunque en construcciones es una de las más modernas también. Vamos a ver el espacio verde, urbano, más importante de Mendoza, que es el Parque General San Martín. Bueno, estamos en el Cerro de la Gloria, viendo el monumento a la gesta sanmartiniana. Así que realmente es un lugar fantástico. El monumento fue realizado por un escultor uruguayo llamado Juan Manuel Ferrari. San Martín fue un héroe que no murió en batalla. Por eso este es el único representativo y honorífico donde se le da el agradecimiento ya descansando después de toda su tarea cumplida. ¿Qué hacemos? Cosecha. La cosecha es manual. La actividad que uno lleve a cabo en la vida lo identifica de alguna manera. Nosotros somos actores y queremos actuar. Actuar para mí es vivir, revivir y trascender a través del tiempo. En el racimo hacia la bodega. SACAI SACAI me parece importante porque es una gestión que distribuye lo que representa la actividad de quienes hemos hecho en alguna oportunidad alguna actividad dramática, fílmica o televisiva a nivel nacional o internacional. Desde que empezaron ellos a trabajar siempre lo han hecho ¿en favor de quién? De nosotros, de los intérpretes. De los que ponemos la palabra. De los que ponemos todo para que el espectáculo camine. Así que creo que, bueno, lo estamos gozando. ¡Gracias por ver el video!